Hola, mi nombre es Pablo César Collazo Restrepo, director de la Escuela de Baile de Talento Latino, bailarín con una trayectoria de 15 años de experiencia. Estuve muy feliz y complacido por haber interpretado el papel del rey Charigá. Un papel muy desafiante por intentar pasar de la rabia al amor, pero gracias a la gentil Isabel Cherezada lo pude lograr. Que cuando el genio se dormía, ellas los engañaban frente a sus cuernos insensibles. De allí el origen de esta frase. Bueno, soy Elizabeth Marcarián, una vez más Cherezada puesta en escena, cada vez es un reto más desafiante, pero esta vez fue un gusto, porque conté con todos me dejo de lujo, bailarines de primera, y bueno, a todos les deseo que los sueños siempre se hacen realidad. Hay solo que soñar para que se haga realidad. Los invito a La Magia Sanadora de las Palabras, un libro espectacular. Si él te dice que el pez que te trajo era macho, tú le dices que quería hembra y que te devuelva tu dinero. Por lo tanto, también en el libro yo hago una breve reflexión de estos relatos. Y viajaron durante 40 días y 40 noches, hasta que llegaron a una llamada. Estoy muy emocionada para mí realmente presentar nuevamente a Cherezada en Cali, la ciudad donde aprendí a leer, a caminar, a bailar, pues es un gran honor, gracias a la cortesía de la biblioteca departamental, donde siempre hay espacio para el arte y la cultura. De verdad que esto ha sido un gran regalo de Dios. Cherezada es para todos, me pueden seguir en mis redes y en mi página web. Soy Elizabeth Marcarián. Muchas gracias.